Se viene el final, atención, ¡va a ganar! ¡Ganó! Es un podio muy especial, nos hace vibrar a todos y lo mejor son los aficionados toreando su nombre. Ha sido una gran jugada estratégica del equipo, pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos, no les había dado la victoria. Y allí ingresa Checo Pérez al Borralito, nuevo de un gran premio de Mónaco apasionante. Fórmula Latina ¿Qué tal, formuleros? Un gusto saludarlos en esta semana muy importante del año y que llevamos más de un año esperando ansiosamente, la semana del gran premio de Mónaco, en su edición número 78 y la número 67, desde que es parte del Campeonato del Mundo de la Fórmula 1. Creo que, bueno, pocas carreras, ya lo hemos hablado aquí antes, tienen esas particularidades que marcan al gran premio de Mónaco y que es una carrera que aparte pienso hay que ver con ojos diferentes al resto de grandes premios, porque no es la carrera en la que vas a tener muchos adelantamientos, en la que vas a ver cambios de posiciones permanentes. Entonces, no, hay que verla con otros ojos y un poco Fórmula Latina hoy, en este episodio 41, se tratará un poco de eso. Así que, sin más, le doy el saludo a mis compañeros. ¿Qué tal, chicos? Giselle, ¿ansiosa? ¿Como todos? Claro, claro. ¿Cómo estás, vieguito, Juan, Cris? Siempre el gran premio de Mónaco es el que desde que te empiezas a involucrar en el mundo del automovilismo, así como los pilotos, igual para nosotros, ¿no? Es el gran premio el que todos los pilotos quieren ganar, el que todos los aficionados quieren asistir, el que todo reportero quiere, por supuesto, cubrir. Tiene esa magia, tiene ese glamour, es en el que la pericia del piloto es fundamental para correr. Sí, es cuando piensas en Fórmula 1, es como que el gran premio que automáticamente se te viene a la cabeza, ¿no? O sea, es como que Fórmula 1 igual a Gran Premio de Mónaco, es inevitable. Entonces, sí, emocionada de que suceda y antes de que entremos ya en los temas, sí me gustaría recordarle a lo que nos ven en Fórmula Latina, que por si se lo perdieron, de verdad, tienen que escucharlo, tienen que verlo. El bonus track que tuvimos con Pato Ward, lo publicamos el sábado, de verdad es una conversación imperdible, más allá de si no les gusta la indicar, o si les gusta, o si la Fórmula 1, lo tienen que escuchar, porque la forma de ser de Pato Ward, muy directo, muy sincero, las confesiones que nos dio, la forma en que nos platican muchos insights también de Fórmula 1, porque hay que recordar que estuvo muy cerca del equipo Red Bull, estuvo probando con ellos, ahora con McLaren tiene una cierta también relación ahí con todo el apoyo que tiene Zach Brown, así que si no lo han visto, véanlo, porque vale muchísimo la pena. Y bueno, aprovechamos también para agradecerles todas sus suscripciones, que siguen creciendo, vamos ahí poco a poco acercándonos a nuestro objetivo del primer cuarto de la temporada, así que muchas gracias a todos, los invitamos por supuesto también a que le den like a este episodio, si al final les gusta, les convence, y que por supuesto nos dejen debajo sus comentarios en YouTube, y que compartan también con nosotros en todas nuestras redes sociales, que estaremos pasando el link para quien no nos sigue en Facebook, o en Instagram, o en Twitter, para que lo puedan hacer a partir de hoy. Juan, hemos, bueno, acompañado las últimas ediciones de la carrera, estuvimos allí en 2019, la más reciente edición, caminando por la parrilla con esa gorra roja, recordando a Niki Laudia, quien, bueno, perdía la vida pocos días antes de esa edición 2019 de la carrera, y de hecho, bueno, este viernes se cumple el aniversario de su desaparición, de su muerte, siempre estará presente en la memoria de todos Niki Laudia, pero bueno, grandes recuerdos de esa última ocasión, que tuvo un duelo que ha sido el duelo de esa temporada, porque fue el duelo Hamilton-Verstappen hasta el final de la carrera, que al final no fue ni siquiera podio de Verstappen por la penalización que tuvo, pero un poco lo que se ha convertido la Fórmula 1 2021, en ese duelo entre esas dos generaciones. Bueno, hola a todos, y obviamente apoyan a Fórmula Latina porque apoyen, porque nos necesitamos, y es como bien dijo Giselle, hay que ver esa nota porque fue fantástica. Y pasaron más de 720 días desde ese gran premio, donde estuvimos juntos, emotivo, por el homenaje que se le rindió a Niki Laudia, inclusive Sebastián Vettel con el casco también pintado a los colores de Niki Laudia, Lewis Hamilton que ganó con esos colores, fue una carrera que para mí fue apasionante, dicen, no se puede adelantar, pero lo que fue esa carrera, reclamando a Hamilton por la radio, la estrategia, le habían puesto nomáticos medios, a Verstappen atrás atacándolo, el problema con Valtteri Bottas y Verstappen, bueno, fue una carrera que tuvo de todo, no solamente hay que disfrutar una carrera cuando tiene adelantamientos, y además el entorno, he tenido la suerte de estar más de 20 y pico de veces ahí en Mónaco, me acuerdo la primera vez porque uno llega y tiene unas cosquillitas en el estómago, porque ve los barcos, cómo pueden correr por estas calles, y es pura historia, es pura historia, y siempre está uno, como decimos en Argentina, Cholulo, ¿no? Vieron los famosos, y mirá quién llegó, y hemos visto con Diego, con todos ustedes, a todos, Brad Pitt, George Clooney, y bueno, una infinidad de famosos, Cristiano Ronaldo, por eso, tiene todos esos ingredientes que lo hace para mí, es la joya del campeonato, ¿no? Se perdió la posibilidad de verlo el año pasado, vuelve, y con unas ganas, no me importa, si van un auto atrás del otro, igual me gusta el Gran Premio de Mónaco. Sin duda, es la joya de la corona, ¿no? Ese evento único, particular, el trofeo que todo piloto quisiera tener, de ser el ganador del Gran Premio de Mónaco, Cris, que también pudimos acompañar, bueno, recuerdo sobre todo mucho, el haber acompañado, este podio de Checo Pérez, en 2016, y el haber hecho ese programa, en ese entonces, para el canal F1 Latinoamérica, en el puerto, ¿no? De repente, teníamos una cantidad de seguidores, viendo cómo grabamos el programa en vivo, con Checo, ahí, en el post carrera, un momento, pues, que fue, bueno, parte de esos lindos recuerdos, que le quedan a uno, ¿no? Porque no es solamente el vivirlo, sino poder, de alguna forma, luego, tener un acercamiento con uno de los pilotos, que ha sido el protagonista de la jornada, como lo fue en ese caso Checo, con esa tercera posición, ¿qué tal, Cris? Hola, Diego, ¿cómo les va, chicos? Un saludo para todos, y sí, es verdad lo que vos decís, teníamos que estar concentrados en las preguntas, en la entrevista, y también no mover la silla, porque movíamos medio metro, y terminábamos en el agua, ¿no? Pero, pero no, estuvo muy lindo, la verdad que fue una experiencia bárbara, cada vez que uno llega al Principado, lo vive de una manera muy particular, muy especial, un gran premio que genera un sábado mucho más tenso, porque gran parte de lo del domingo se juega el sábado, a la hora de la clasificación, y creo que el que clasifica bien, bueno, ahí tiene un enorme premio, después, bueno, hay que revalidarlo el día domingo, ¿no? Y las estrategias, y todo lo que hemos visto, tenemos tres ganadoras diferentes en las últimas tres ediciones, con cosas que han ido pasando a través del tiempo, ¿no? Si mal no recuerdo, Vettel, Richardo y Hamilton, los últimos tres que ganaron, el año pasado no se hizo, como decía Juan, aumenta de esta manera la ansiedad para poder ver Fórmula 1 en Mónaco, una vez más, y ya estamos ahí en la puerta, por eso yo también, este, tuve que hacer un upgrade del ala delantera, y por eso ya estoy preparado para encarar el fin de semana, ¿eh? Pero bueno, ahí estamos. Digamos la verdad. Sí. Digamos la verdad, no todo es paso en el equipo, no, no todo es paso en el equipo de Fórmula Latina, tuvimos un altercado discutiendo quién iba a ganar, cuándo se retiraba Hamilton, y bueno, mira cómo terminó la nariz de, sí, pero bueno, perdón, ¿eh? A mí se me nota la lesión en la cara, no hubiera decidido metida, le decimos Juan. De la cintura para abajo, está claro, sí. Bueno, sí, pero Cris está en la configuración High Downforce de Mónaco, así que es un poco la excusa de explicación para el día de hoy, y muy importante lo que mencionas, ¿no, Cris? Esa sesión de clasificación de este sábado que es como ninguna otra, porque es definitiva, ¿no? A pesar de que el porcentaje de ganador versus Paul en esta pista no es la más representativa del año, está sobre el 44%, los tres primeros, saliendo desde los tres primeros, digamos, el ganador ya es un porcentaje mucho mayor, el 85%, pero sí que es esa sesión en la cual probablemente los pilotos están con la mayor exigencia a una vuelta en todo el año, porque en ningún otro circuito, y es parte de las cosas únicas de Mónaco, hacen tantos cambios de marcha, por ejemplo, son cerca de 70 cambios de marcha por vuelta, que hoy en día con las cajas semiautomáticas, pues no tienen nada que ver con los cerca de 30 que hacían en el pasado con las cajas en H, que seguramente eran mucho más exigentes a nivel físico y mental, pero igual es un ejercicio permanente más los ajustes que hay que hacer en el balance de frenada durante la vuelta rápida, una cantidad de botones que hay que obturar para tener el mejor uso de la energía en cada sector del circuito, más la exigencia propia de pasar a milímetros de las barreras en cada momento de la vuelta, yo creo que está un poco devaluado Mónaco en ese sentido, a pesar de que los autos hoy en día sean lo avanzados que son, y que algunas de las tareas del pasado sean más sencillas, como por ejemplo ese cambio de marchas, los autos de hoy, y lo veíamos hace poco en un tuit que no me acuerdo quién compartía, creo que Damon Hill, lo largo de los autos, lo ancho de los autos, o sea, la exigencia de ese punto de vista ha aumentado porque, a ver, estás mucho más cerca de cometer un error y bueno, díganselo a Max Verstappen, por ejemplo, cinco participaciones, creo cinco choques, y en un año solo fueron tres durante el fin de semana, en 2016, entonces, creo que es probablemente la sesión de calificación que más quieres ver de todo el año, así al final no resulte el de la Paul siendo el ganador, ojalá que no, pero es que en ningún otro circuito, tienen ese nivel de exigencia, como lo tienen en Mónaco. Creo que ahí radica la importancia de esto, y que, porque decía Juan, por ejemplo, pues sí, no hay muchos rebases, ¿no? Y tú a lo mejor dices, oye, qué aburrido si rebases, pero es que justo ahí, o sea, el muro está tan cerca, estás al límite todo el tiempo, que esa es la magia de Mónaco, ¿no? Porque no sabes en qué momento va a venir un accidente, o sea, parece que de repente está todo tranquilo, y a diferencia a lo mejor de otra carrera, que sabemos que obviamente el automovilismo, hacer un deporte, pues sí, de alto riesgo por lo que pueda suceder, y lo hemos hablado también, pues ahora ya los circuitos tienen esas grandes escapatorias, es un poco más complicado, aunque sigue pasando, pero en Mónaco no es así, y esa es la esencia de Mónaco, ¿no? Los muros están cerca siempre, entonces un mínimo movimiento, un mínimo error, te puede llevar al muro y termina con tu carrera, ¿no? Entonces creo que esa es la esencia, es lo que tiene, es lo que estamos esperando todos, en que en cualquier momento, ¡pop! Y bye, ¿no? No quiero faltarle el respeto a los, perdón Diego, ¿no? A los pilotos, y considerarme que he manejado en el circuito de Mónaco, pero un ejemplo claro, es el gran premio virtual, ¿no? Que cuando compitieron los pilotos profesionales, no utilizaron los daños, se pegaban contra todo, en el juego, es totalmente distinta la sensación, y puedo jugar a cualquier circuito, y uno va bien, pero en Mónaco no hay manera de hacer una vuelta sin pegarle a la pared, y si uno tiene activado todos los daños, rompe todo, entonces es imposible, por eso, por eso digo, nada que ver, pero ahí te representa lo que es, y lo que bien decía Diego, la dificultad, y no solamente ahora, siempre, porque con la caja en H, obviamente, el autosub viraba, había que meter el rebaje, había que controlar, todo con una mano también, ¿no? Como lo veíamos con Edirton Senna, entonces la complejidad es enorme, yo creo que por eso se disfruta, el adelantamiento es circunstancial, yo, hemos visto adelantamientos, y sobre todo en la salida del túnel, hay pocos puntos, ¿no? o muy avesados, si se tratan de meter ahí en las rascadas, pero también hemos visto, un embatollamiento, ¿no? Se cruzan autos, con estos autos grandes, quedaron todos ahí atrapados, por eso, eso es un encanto, y además, después, si no va a verlo aquí Miray, con el abandonar, caminar durante media hora, en vez de ir al paddock, irse a un barco, y empezar a tomar cerveza, ¿dónde se ve eso? En Mónaco, el niño de Mónaco es lo mejor. Con Daniel Richardo, ¿se acuerdan hace unos años? Cuando, lo de los pits, y que al año siguiente, bueno, ya tuvo su, ¿cómo se llama? Su rédito, sí. Su revancha. su revancha. Su redención, sí. Pero, pero también, o sea, ni siquiera tuvo que ver con un rebase, sino por un error del equipo que, o sea, terrible. Emociones así, solo ahí, fue terrible, obviamente, pero. Se le había pasado antes a Hamilton, con Rosberg también. Sí, Le colocó un par de ediciones antes de eso, entonces, sí, son de las cosas, es que Mónaco es único en todo sentido, y si uno se pone a realmente ir al detalle, uno diría, es que Mónaco, pues ya no deberían correr en Mónaco, es que es una locura meter un auto de Fórmula 1, más con las dimensiones que tienen hoy en día, a correr en Mónaco, a las velocidades que lo hacen, y cada vez que van, van más rápido, Cris. Sí, 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 absolutamente, es un enorme desafío, y me quedo un poco con lo que decía Juan también, de la precisión, y la concentración, que necesitan los pilotos para no cometer errores ahí, porque es mínimo, uno, no puede distraerse, una milésima de segundo, porque ahí vienen los problemas, y se terminó, a veces todo el fin de semana, así que eso es lo que hace que también sea, porque no nos quedemos solamente, hay muchos que, como decimos, ¿no?, habitualmente, no miran todo el contexto de un gran premio de Fórmula 1, eso lo entiendo perfectamente también, hay mucha gente que quiere pasarla bien, enciende la tele, mira una carrera de autos, y listo, uy, qué divertida, uy, qué aburrida, y se quedan con eso nada más, pero es mucho más allá de eso, lo que se puede ver ahí, y en la medida que empiecen a interiorizarse, a leer, a investigar un poquito más, y a mirar entre líneas, van a descubrir un mundo, que bueno, muchos todavía no descubrieron, otros seguramente sí, y por eso, a través del tiempo, hay mucha gente hoy, con tanto acceso que hay a la información, que se va aprendiendo, en todo lo que rodea una carrera de autos, por supuesto que a todos nos gusta, que se pasen, si es posible, que luchen primero y segundo, hasta la última curva, y que cambie la punta en la última curva, y que vengan todos peleando adelante, bueno, eso es algo muy lindo, que disfrutamos todo lo que nos gusta el automovolismo, pero también tiene otras cosas, y la Fórmula 1 tiene otras cosas, y cuando se va a un circuito como el de Mónaco, esas cosas están ahí, hay que encontrarlas, y hay que saber disfrutarlas también. Exacto, yo creo que, como lo decía antes un poco, hay que ver esta carrera con otros ojos, y hay que verla como un todo, como un evento, como el gran evento, y único que es, porque no hay otra carrera, hay más carreras en circuitos urbanos, de hecho la siguiente, Bakú también lo será, pero es que no tiene que ver nada, también tiene sus particularidades, sobre todo esa zona, donde ocurren todos los accidentes, donde chocó Leclerc, donde chocó también Checo, es muy particular, pero es que Mónaco es, y seguirá siendo, hasta que esté haciendo parte del calendario, realmente un circuito único, que ya bueno, lo sobrepasó en la Fórmula 1, en el tiempo, pero se sigue manteniendo, porque realmente tiene ese peso, ese prestigio, y esa tradición, que no tiene ningún otro evento, de la Fórmula 1, pero centrándonos un poco, ya en lo que puede ser, este fin de semana, obvio que cuando uno habla de Mónaco, pues encuentra que, en los últimos años, a priori, Red Bull, tiene el auto, que en teoría, debería ir mejor allí, y de hecho, si nos remitimos, a esas últimas ediciones, pues hemos visto que, como lo mencionaba antes, Cris, también Juan, hemos tenido esos tres ganadores diferentes, en las últimas tres ediciones, Vettel en 2017, con una maniobra, ahí en las paradas en boxes, porque iba adelante Kimi, recordémoslo, luego el triunfo, de Daniel Richardo, desde la pole, en su segunda pole en Mónaco, tiene tres en su palmarés, y dos son en Mónaco, y ese fin de semana, lideró absolutamente, todas las sesiones, Max Verstappen, pudo haber sido su, principal rival, o quien le ganara la carrera, pero se chocó, al final de la última práctica libre, y no pudo tomar parte, de la sesión de clasificación, y Mercedes, bueno, ganó con Hamilton, hizo, pues, esa gran carrera Hamilton, con los neumáticos medios, como lo contaba Juan, llevando el auto, o sea, adaptando su manejo, a un auto que no era el más rápido, en ese momento, pero que, igual que cuando ganó Richardo, y no tenía el MGUK funcionando, o cuando ganó Montoya, y tenía menos potencia, en 2003, también con un auto inferior, logró, Hamilton, mantener detrás, a un Max Verstappen, que hizo ese lance desesperado, para intentar adelantarlo, porque traía esa penalización, de cinco segundos, para poder ganarle la carrera, y bueno, al final, al final, no pasó nada, pero, no sé, claro, Mercedes ya están diciendo, este es un circuito, para Red Bull, sin duda, no sé qué piensen ustedes. Bueno, es pasarle la presión al otro, también, ¿no? Sí, perdón, Juan. El cuento, ese es el cuento de la temporada. Claro. Pero yo creo que sí, por lo que has mencionado, Diego, por el rendimiento que tiene, y sobre todo este año, que está siendo muy eficiente, sobre todo una vuelta, tal vez, y en Mónaco, se desgasta el neumático, pero no es un factor fundamental, como bien dijimos, Hamilton pudo controlar un neumático, que llegó en telas prácticamente, a un Verstappen muy aguerrido, y tiene muy buena atracción, ¿no? El motor Honda genera una muy buena atracción, que es fundamental en Mónaco, y lo ha demostrado con Richardo, como bien dijo Giselle, a punto de ganar, se equivocan los boxes, el año pasado también, entraron en boxes, a boxes todos juntos, se equivoca Red Bull en largarlo un poco antes, el incidente con Bottas, que lo perjudica a Bottas, que tenía un muy buen auto también, pero para mí, no sé si son los favoritos 100%, pero van a estar ahí peleando con Mercedes, y también se abre esa pregunta, ¿no? Quinta carrera, que pidió Checo de estar un poco más acomodado, y en un circuito que le ha ido bastante bien, por eso, para mí, entre Max, Checo, y los Mercedes, son los favoritos sin ninguna duda. Puede ser un gran fin de semana para Checo este, yo no quiero hablar más de esto, porque, viste, después te empiezan a acusar de que... Lo salaste, lo salaste, es más, si vamos a una fórmula latina, más atrás, acuérdense lo que dije yo, pero no lo voy a recordar, para decir, este le dijo hace 100 meses, mirá Checo, venía ganando, y se le salió una rueda, no. No, no digan nada, esa cosa no, acabo de arrepentir lo que dije, pero bueno, ya lo dije. Gana Russell, gana Russell. Así que bueno, pero creo que es un fin de semana, donde como decíamos recién, tiene buenas posibilidades de funcionar bien, el auto cae bien en el circuito, y bueno, es de esperar una buena performance, después bueno, habrá un montón de vicisitudes que tendrán que ir atravesando, con el pasar de los minutos, y de la actividad en pista, los pilotos, ¿no? Y bueno, y además, en este año, previo a una renovación bastante drástica, reglamentaria de la Fórmula 1, el año próximo, ¿no? O sea, cuando volvamos a Monaco, en 2022, los autos van a ser diferentes, la performance, uno imagina que va a ser diferente, y hay que ver cómo contrasta eso, con lo que vimos hasta este año, ¿no? Así que allí también, tenemos un capítulo, que va a ser más importante, también por esta cuestión, me parece, desde lo reglamentario. Bueno, yo tengo aquí, a ver, yo pensaría que a priori, Verstappen debería ser un poco el favorito, para este fin de semana, sin desconocer que Hamilton, ya ha ganado la carrera tres veces, y Verstappen ninguna, pero, ha venido de menos a más Verstappen, ¿no? Ya en la última división, hace dos años, peleó la victoria, pero tú ves el repertorio de él allí, 2015, el accidente este que salió volando por encima de Grosjean, 2016, chocó en práctica libre 3, chocó en Q1, y chocó en la clasificación, en la carrera, perdón. 2017, bueno, fue normal, salió cuarto, y quedó quinto. 2018, fue cuando decía, chocó en la última práctica libre, y ya ahí, no pudo tomar parte de la clasificación, arruinado, el fin de semana, cuando ganó su compañero de equipo, o sea, el gran contraste, y la más reciente edición, que ya lo vio peleando realmente, por la victoria, contra Lewis Hamilton. ¿Qué dices, Gis? ¿Será el año de Verstappen? No, que ahora que empiezas a hacer como, este, memoria año por año, ¿cuánto hablamos, y que, obviamente, no solamente en Mónaco, pero en muchos de los accidentes de Max, de que se hablaba mucho de, sí, siempre hemos sabido que es un gran piloto, que tiene un gran manejo, pero, en momentos de inmadurez, ¿no? En su forma de manejar, de cómo actuar, de cómo, a lo mejor, obsesionarse con algún movimiento, con algún rebase, o lo que sea, en algunos momentos de su carrera. Y creo que, como lo estás mostrando, y este, este pasar de los años, a lo mejor también es parte de ese, de esa maduración que ha tenido Max, ¿no? De cómo se ha ido completando, de cómo ha ido aprendiendo a ser piloto. Y este año, podría ser a lo mejor la coronación de esa maduración, ¿no? El poderse llevar esta victoria, que sabemos que, que la ha buscado, que la ha luchado, pero que también ha tenido, esos, esos tintes y, y contrastes, de, incidentes, que le han costado durante todo el fin de semana, ¿no? Justamente, y volviendo al tema, del, con el que empezamos el podcast, eso tiene Mónaco, ¿no? O sea, esas pequeñas, desconcentraciones que puedas tener, es lo que te llevan a eso. Y necesitas demasiada madurez, para no provocarla, sino caer en esos errores. Entonces, a lo mejor sí, puede ser, que sea, el gran premio que, que Max está esperando, y que sea para Red Bull, porque históricamente, también a Red Bull le ha ido muy bien, en este, en este circuito. Entonces, ya tienen esa historia. Entonces, bueno, pues ahora solamente falta esa cerecita, en el pastel, si es que Max logra, esa, esa madurez mental, y de manejo, en esta ocasión. Se habla mucho, del sector 3 de Barcelona, desde hace años, es Barcelona, y luego se corre en Mónaco, y se toma el sector 3, trabado de Barcelona, como referencia, para ver, qué tan bien están unos, contra otros, mirando hacia Mónaco, y usualmente, era Mercedes, algún año fue Ferrari, pero por lo general, era Mercedes, y luego se veía eso representado, en el, en el gran premio de Mónaco, pero, es que este año, fue Red Bull, el más rápido, con Verstappen, en ese sector 3, y vamos justamente, a un territorio, que en teoría, debería, debería serle favorable, ¿no? El tema es que, claro, cuando ya configuras el auto, enteramente para Mónaco, pues tal vez, el baile, no necesariamente, es el mismo, que estabas viendo, en Barcelona, pero, si se toma en cuenta, ese, factor, probablemente, pues uno diría, con más peso todavía, que deberían ser los favoritos, lo cual nos lleva, al tema Checo Pérez, ¿no? Checo ha sido un piloto, que desde su primera aparición, en Mónaco, ya lo has contado antes, Gis, cómo acompañaste, un poco, el drama, de esa primera visita, a Mónaco, entrando a Q3, o sea, Checo entró a Q3, en su primera visita a Mónaco, con Sauber, y, realmente, pues eso muestra, que, muy rápidamente, le tomó la mano, el circuito, en un auto de Fórmula 1, ahora, para poder ir rápido, en Mónaco, tienes que tener, mucha confianza, en el auto, y es un poco, ese balance, que, que no sabemos, cómo se va a jugar, porque sabemos, que a Checo, le gusta a Mónaco, y bueno, ya no va a tener un compañero de equipo, ya no es Kobayashi, ya no es, es Stroll, es Verstappen, contra quien se va a medir, entonces, es, como un entorno, completamente, diferente, que a ver, qué resultado da. Yo pienso que, por supuesto, que tiene más experiencia, como decía Cicel, y que hoy está mejor parado, Verstappen, ¿no? Pero, sin embargo, con todos los antecedentes, que vos marcaste, debes sentir presión, más allá de tener, un poco más de experiencia, sigue siendo un chico joven, y sigue teniendo, a sus espaldas, resultados, Max, que no son, los resultados que le esperaba. No, está bien, pero yo empiezo por Max, para arrancar por ese lado, y después paso a Checo, porque hicimos la comparativa, y en principio, me parece que, por un lado, Verstappen va a tener, esa sensación, creo, sobre sus hombros. Y allí, por eso voy a lo de Checo, hay una posibilidad, o surge una posibilidad mayor, para Checo, de sentirse un poco más cómodo, tal vez aprovechando esa situación, de tensión, o de presión, que va a sentir Verstappen, a la hora de rendir, o de exigirse al límite. Yo no sé, con todos los antecedentes, que tiene ahí, si va a arriesgar, tanto, como otras veces, para estar ahí, al filo, de otro incidente, con lo cual, creo que eso, insisto, aporta a Checo, la posibilidad, de tener, por lo menos, una herramienta, como para arribar, un poco más, de lo que se ha visto, en los últimos días, además de que es un circuito, que como dijeron, le cae muy bien, así que yo creo que está abierto, a un fin de semana, muy interesante, después, bueno, carreras son carreras, las cosas pueden pasar, para uno, para otro, pero bueno, Checo tendrá que concentrarse mucho, para hacer una buena clasificación, y tratar de posicionarse, por delante de Max, el día sábado, para pensar, ya en un domingo diferente, ¿no? Ahora, también es cierto, Cris, con respecto a lo de Checo, que llega, un poco más presionado, ¿no? No llega tan cómodo, llega, con carreras, nadie le puso un límite, pero él mismo se lo impuso, y tal vez, considera, que en este lugar, es, es el momento, de poder, este, demostrar, y en Mónaco, si te cuidás, no sacás el tiempo, siempre los pilotos dicen, tenés que ir, limando prácticamente los muros, los guardarrails, entonces, ser un poco conservador en Mónaco, te puede quitar, esa ventaja, de hecho, Max Verstappen, ha demostrado ser rápido, porque, no solamente, los lima, sino los rompe a los muros, ¿no? Como bien dijo Diego, en todas las ocasiones, por eso, es, para mí, estamos, obviamente, jugando, de alguna manera, especulando, con lo que, especulando, lo que podría llegar a ser, pero, la balanza, Checo no llega tan cómodo, en confianza, ¿no? Y, y en Mónaco, no es el mejor lugar, como bien dijo Diego, para no tener un auto, que te dé la confianza, pero, la experiencia de Checo, y un circuito que le cae bien, ganó en la GP2, todo lo que dijeron ustedes también, ese podio fantástico en el 2016, hace que Checo, este, pueda realmente, rendir, y sobre Max también, yo creo que, poquito a poco, ya va a ser la quinta carrera, ganó tres Hamilton, un poco de presión va a tener, y sabe que tiene el auto, por eso, todo esto juega, en, en, en favor a, dentro de un equipo solo, estamos hablando de Red Bull, a que, pueda ir todo bien, o que pueda salir mal, porque en Mónaco, hemos visto, Diego, ahora no me acuerdo el año, pero me acuerdo Senna, venía ganando por Robbo, en Portiel, se distrajo un poco, y se pegó ahí, algo inentendible, ¿no? Un año que dominaban, y donde Senna, es Mr. Mónaco, y se desconcentró, él mismo lo dijo, ¿no? En algún momento, este, si vas muy holgado, también te desconcentrás, nadie se ha salvado en Mónaco, creo, inclusive cuando ganó Hamilton, su primera victoria, que golpea, casi, antes de entrar a la piscina, el guardarraín, ¿no? Queda fuera de casualidad, entonces, esos límites, en Mónaco, son muy pequeños, porque nadie se pega, realmente, fuerte, o lo rompe todo, hubo casos, ¿no? Con Fernando Alonso, y demás, que tuvo que romper el chasis, ¿se acuerdan? Con Ferrari, y este, tuvo que largar último, una gran carrera para él, pero siempre, cuando uno quiere un poquito más, ahí está el problema, en el gran premio de Mónaco, pero bueno, Max Verstappen, como bien dijo Giselle, para mí, es otro piloto, ¿no? Ya tiene experiencia, tiene 23 años, pero parece un piloto, con mucho más años. Yo sí creo que los dos, o sea, los dos pilotos Red Bull, y el equipo como tal, o sea, vamos a hablarlo como equipo, sí llegan más presionados, que por ejemplo Mercedes, por lo mismo, que no han ganado, y que no, que se le han ido, y que cuántas las han, o sea, entre que si se las ganan, o las han perdido, ¿no? En el debate que hemos tenido aquí, creo que los dos llegan con, con presiones distintas, pero los dos llegan presionados, sin duda. Bueno, yo creo que, o sea, está claro que aquí, quien lleva la ventaja, si se puede permitir, Hamilton perder una carrera, en este momento, a esta altura del año, no sería catastrófico, para sus opciones de título, ni mucho menos, ¿no? En Mónaco, pues, estando tan cerca del error, un podio, pues es mejor que acabar chocando, ¿no? Acabar con un cero, ¿no? Entonces, pensaría que, la mentalidad de Hamilton, probablemente es un poco diferente, a la de un Verstappen, que lo mencionábamos, es el piloto que más vueltas, ha liderado este año, Hamilton ha liderado apenas la mitad, y solo ha ganado una carrera, ¿no? Entonces, ya hay que poner un poco más en concreto esas cifras, y a ver si este circuito de Mónaco les da esa posibilidad, pero, bueno, esto diciendo que, además, el referente es Mercedes, o sea, hemos hablado un poco de Hamilton, de Bottas, en la última edición, apenas 37 milésimas, creo que fue la diferencia de la Polo, o sea, Bottas estaba ahí de Hamilton, y ellos estaban realmente un poco lejos del resto, y al final fue lo que se vio en alguna medida durante la carrera, hasta que entraron en juego esas estrategias diferentes, sobre todo para Hamilton, pero, este año el grupo está mucho más compacto, lo hemos visto en todas las carreras, y hay unos pilotos que son, yo diría, especialistas de Mónaco, si tú ves, por ejemplo, mencionábamos a Richardo, dos poles de Mónaco, su primera vez con Renault estaba ahí, o sea, era el mejor del resto, claramente, la estrategia en carrera luego no le funcionó, Carlos Sainz, Carlos Sainz, ha estado en Q3, en todas sus apariciones en Mónaco, y siempre ha acabado en los puntos, exacto, y está en el mejor auto, que jamás había conducido en el Principado, y Ferrari, recordemos, en 2017, tuvo en Mónaco algo que no tuvo durante el resto de la temporada, o sea, que no nos extrañe, si logran estar un poco más metidos, Leclerc, es muy rápido, pero no ha acabado ninguna de sus carreras en el Principado, ni siquiera en la Fórmula 2, a pesar de haber conseguido la Pol, o sea, se sabe que va rápido, le falta materializarlo, Fete, eso porque se quiere ir a la casa, porque se quiere ir a la casa, porque ahí vive, Fete ha estado en Q3, en todas sus participaciones en Mónaco, salvo en la primera con Toro Rosso, y Gasly, Gasly ha corrido dos veces, las dos ha estado en Q3, y estaba ahí, o sea, el Q3 de este gran premio, va a ser brutal luchado, o sea, el Q2 más bien, el paso a Q3 va a ser, ¿cómo era que decía? La luchada. Mira, no, mira Juanco decía, no todo el pescado está vendido, tenía una frase muy particular para esto, que se va a vender muy caro el pase a Q3, algo así, y creo que en esta carrera va a ser más que en cualquier otra parte, por las diferencias tan exiguas, y con tantos pilotos tan buenos en el Principado, que tienen un auto con posibilidad de ponerse allí. Ferrari mejoró, pero tiene que mejorar la estrategia, ¿no? ¿Cómo le robó el año, el último año con Charles Leclerc, pobre, ¿no? En la clasificación. Dejándolo afuera, sí, sí, y trató de remontar con unos grandes rebases, pero bueno, la presión de ser local también, lo deja afuera, luego, él mismo golpea en la rascada, y luego se accidenta, así que, ay Dios, hay un montón, pero yo le pongo, me gustaría, no vamos a hablar ahora de poner fichitas todavía, pero me hiciste picar, como se dice, y Daniel Richardo con el nuevo Liberty del McLaren, que me gusta muchísimo, que representa un poco a los años 60, me gustaría que Daniel Richardo pueda estar ahí cerca o peleando, ¿no? Es algo especial para mí, por lo menos un gran piloto y una gran persona. Cómo hay diseños que a pesar del paso del tiempo quedan grabados en la memoria de todos, ¿no? Y como es el caso ahora, creo que a todos nos ha gustado, que por lo menos en este fin de semana lleve esos colores, porque nos hace acordar a aquellos que tal vez no vivieron en esa época, a imágenes, a películas, a fotos, incluso a autos que hoy en día se conservan con ese diseño de la petrolera Golf, así que me parece que es una buena idea, y una linda movida de marketing también, ¿por qué no? porque ha dado vueltas por todo el mundo, y todos la hemos visto, y creo que es algo a lo que los equipos tienen que seguir apelando, porque suma, me parece que suman estas cosas, ¿no? Y bueno, después hay que andar rápido, Autolindo anda rápido, decía Fangio, o Autolindo es el que anda rápido, no sé, eso lo pone cada uno. Juan acaba de decir que le picó el tema a Richardo, o sea, él lo pone, Juan lo pone, corrígeme si no, como ese que pronto puede dar la sorpresa, y estar un poco más arriba de donde normalmente lo hemos visto este año, ¿tú a quién pones crisis? Y luego nos dirá quién. Sí, yo no creo que sería sorpresa si lo vemos a Richardo andando adelante, pero estoy convencido de que puede funcionar muy bien, no tengo ninguna duda, pero bueno, yo ya lo planteé hace un ratito, para mí es una gran oportunidad para Checo Pérez, y lo vuelvo a decir. Bueno, pero está en un Red Bull, ¿no? Sí, por eso. Están ahí para atrás. Fuera de... McLaren, claro. Bueno, está bien, pero no tenés muchas alternativas, no tenés muchas alternativas. Te las acabo de dar. Ganó Ligier, ganó Ligier. Sainz, yo estuve en esa carrera. Leclerc, Gasly, Ocon. ¿Eh? Venga, no puedo decir, no, me quedo con Richardo, o sea, tengo que elegir otro. No, yo no veo a Ferrari por delante de Mercedes y de Red Bull, y de McLaren este fin de semana. La verdad que no lo veo. En una de esas puede aparecer alguna Ferrari adelante, pero yo no me lo imagino. ¿Gis? ¿De plano? ¿No? ¿Chris? A ver, bien. Bueno. No, no, que dice que no se lo imagina. Bueno, yo primero quería decir que obviamente me recuerda, ese McLaren me recuerda al de Pedro Rodríguez, ¿no? O sea, es automáticamente como que para los mexicanos esa imagen recordar a Pedro Rodríguez. El Ford al Porsche 917. Exacto, o sea, totalmente. Pero bueno, yo, ¿saben qué? Yo no les voy a decir, yo lo voy a tener en Great Rival, esa va a ser mi estrategia. Así que. Muy bonito. Ahí voy a. Pero dilo, dilo. No, es que justo estaba checando a ver a quién puse. Justo estaba checando a ver a quién puse. No lo quieres salar. No lo quieres. No lo quiero salar, porque si quiero hacer mis puntitos, ya la semana pasada me fue muy bien, así que voy a seguir remontando, y ya después les voy a decir a ver si lo hice correctamente. Bueno, pero este fin de semana hay un poco más de tiempo para decidir, ¿no? Porque tienes desde el jueves para analizar más. Claro. Sesudamente toda la información, el viernes, el sábado, madrugar a ver la práctica libre, avisarles. Ah, mira. Ojo, ¿no? Es el jueves, porque no faltará cada año el que la hace, y se despierta el viernes a ver las prácticas libres, y se encuentra en la carrera de la Fórmula 2. Claro. Pónganse al despertador ahora. Entonces, ojo, hay que seguir las redes sociales de Fórmula Latina, porque aquí les damos todos los horarios para todos los países en Latinoamérica, pero sí, ojo, porque en Great Rival ahí puede estar un poco la clave de sacar un buen puntaje este fin de semana. En escoger ese, tal vez, yo diría también el Talent Driver, puede llegar a sumar ahí clave de los que mencionaba Gasly, porque no todos los que mencioné pueden ser Talent Driver, y Gasly es tal vez el que lleva un poco mirando esos números unas buenas posibilidades, así que les damos ese dato. Es más, les voy a decir, yo no me voy a ir por el que gane, pero yo creo que a lo mejor en esta carrera, George Russell consigue ese puntito para Williams, porque además son sus 750 carreras en su historia del equipo británico histórico, entonces a lo mejor en esta ocasión se le da ese puntito. También, Jules Bianchi lo consiguió para Virgin, ¿no? Es una carrera que puede, Esteban Gutiérrez estaba consiguiendo unos buenos puntos para Sauber, y finalmente en la rascada comete un pequeño error, por eso abre la puerta, como bien dice Giselle, a que otros que no puedan puntuar en un gran premio normal, si se dé acá. No sé, y no estuve averiguando cómo va a estar el clima, pero me tocó hasta el 1996, finalizaron cuatro autos, fue la carrera más caótica, porque antes los pilotos, no tenían que ir al corralito, llegaban en un barco, se iban a un lado, tenías que estar corriendo de lado a lado, ver a quién hacían las entrevistas, porque iban abandonando, tipo, uy, ahí se pegó este, ahí se pegó. Bueno, finalmente ganó Olivier Panis, pero yo creo que si llueve encima, ese ingrediente en Mónaco es más difícil que cualquier otro circuito, porque ahí sí, el riesgo de quedarte afuera existe, así que por eso, Mónaco, con lluvia, por favor. Por lo que vi hasta ahora, no hay pronóstico de lluvia, por lo que vi hasta ahora, pero viste que... No, dice que para el sábado... Dicen que cuando está en el observatorio, hay nubes arriba del observatorio, ¿no? Los lugareños puede llegar a caer un poco de lluvia, pero ha pasado, que llueve y al ratito se limpia, no se olviden que están en el Mediterráneo, y puede cambiar, Me acuerdo, 2014, 2013, que hubo un poquito de lluvia, no muchísima, pero como el sábado... El año que perdió la carrera, Richardo, la carrera arrancó con neumáticos de lluvia. Sí, exacto. Y fue, si no me equivoco, la última que tuvimos, realmente algo de lluvia durante el Gran Premio de Mónaco, pero sí, yo creo que va a ser un fin de semana, no una carrera, hay que verlo, como decíamos antes, como el evento que es, como ese fin de semana, como esa pole clave, esa parrilla, esa posición adelante del grupo clave, para poder luego aspirar el domingo a llevarse la victoria, y bueno, y si ocurre algo extraordinario el domingo, pues es Mónaco, puede pasar cualquier cosa, no hay que ir al casino necesariamente, para que la suerte al final afecte el resultado. Diego, una cosa que quería, perdón, no te quiero interrumpir, pero ya que lo puedes decir tú también. Sí, no, pero quiero agradecer, y seguramente te sumas a toda la organización del Gran Premio de México, Rodríguez Sánchez, porque, Rodríguez Sánchez, porque últimamente, en los últimos años, nos ha tocado estar compartiendo una cena con periodistas ingleses, muy bien organizada, lo hemos visto a Diego con bigotes, con sombreros, se llevaba todos los souvenirs que había allí en un restaurante muy lindo en Mónaco, y la verdad que con Mario Hachy también, ¿no? Ahí presente. Con Mario Hachy. en el Gran Premio de Turquía, que nos ha un comunicado, sí. Las gradas 6, 6 a 14, y los skyboxes del Main Grand están agotados, así que, apúrenle, apúrenle, porque es real, es real. Sí, de momento, todo. Y en el Gran Premio de México, todo continúa en marcha, es claro que estamos en una situación impredecible un poco, pero por ahora, y ellos lo dejaron muy claro desde la cancelación del Gran Premio del Canadá, que sigue adelante el plan para llevar a cabo este año el Gran Premio de México. Oye, cambió un poco el calendario, ¿no? Eso, sí, justo. Sí, junio 18 a 20, Gran Premio de Francia se adelanta, y luego tendremos dos carreras consecutivas como el año pasado en Austria. Sí, el Gran Premio que se baja es el de Turquía, y es una cuestión por la, o sea, sigue siendo obviamente por la pandemia, porque los que viajan de Londres, tienen ciertos protocolos a seguir cuando van a ciertos países, y tienen que hacer una cuarentena al volver de 10 días y pagar en un hotel, que obviamente, pues ya se sale de presupuestos y demás, entonces por eso no, digo Turquía que entró para sustituir a Canadá, pero entonces ya no, y entonces mueven a Francia, y entonces se mete un Gran Premio más el de Austria o Estiria. Y cambia ahí obviamente. Sí, acabo de dar las fechas. Austria, aquí está. A ver, junio 18 a 20, Gran Premio de Francia, junio 25 a 27, Gran Premio de Estiria, que es primero que el de Austria, y luego a los 8 días el Gran Premio de Austria, julio 2 a julio 4. Sí, Juan. Exacto. No, vos que conocés muy bien, y sos también especialista en circuitos, el circuito de Paul Ricard obviamente no es atractivo para la Fórmula 1, hemos visto carreras muy aburridas, pero tiene 16 configuraciones distintas, ¿no? Y has estado ahí en varias ocasiones, y has visto en Alemán, en Europa en Alemán, estuviste con Tatiana, has visto muchas configuraciones que ha tocado estar ahí. Entonces, teniendo a Paul Ricard, ¿por qué no cambia la configuración? Que se puede, porque no es girar para el otro lado inverso, sino simplemente hacer un dibujo distinto, que es recurrir al Red Bull Ring, que no hay alternativas, es muy chiquito, muy corto, y es reiterativo. A mí me gusta el circuito de Red Bull Ring, pero no sé si para dos grandes premios, habiendo extendido una semana más Paul Ricard, y hacer tal vez un circuito un poco más entretenido, no sé, no sé por qué no lo han hecho. Será lo mejor una noción de costos, y de las prestaciones que les puede dar Red Bull, ¿no? Exacto, es un tema, yo lo veo que es un tema comercial, por la misma razón por la que el año pasado se hicieron dos carreras ahí, yo creo que pasa exactamente por lo mismo, ¿no? Un tema más comercial, económico, etcétera, y sí, es un poco, claro, porque de algún lado tiene que salir el dinero, que luego los equipos también perciben un porcentaje de ese dinero, o sea, que tampoco pueden estar muy en desacuerdo, yo lo que sí diría, por ejemplo, es que si vas a hacer dos carreras, y esto es una idea que saco de, alguien que lo escribió en este momento, Gary Anderson, lo puso en Twitter y me pareció súper acertado, si vas a hacer dos carreras en el mismo circuito, con una semana de diferencia, ¿por qué no meter ahí una de las famosas Spring Qualifying? Claro. Ahí ya tienes una medida de lo uno contra lo otro, ¿qué? Pero bueno, habrá que esperar por ahora hasta Silverstone, así que momento de entrar en las preguntas, porque tenemos muchas que nos van a ayudar a abarcar varios de los otros temas que no hemos tocado hasta ahora, chicos. Vale, pues vamos a escuchar la primera. Hola amigos, soy Elche Ramirez de la Ciudad de México, y mi pregunta es, ¿qué cambió de Freezing Point a Aston Martin para que dejara de ser competitivo? Un saludo a Gisela, a Diego, a Juan y a Cris, excelente podcast, no me pierdo un capítulo, hasta luego. Bueno, Excel, obviamente hubo un cambio reglamentario, una reducción de la carga aerodinámica, y como han visto ha afectado a dos autos, que tienen la filosofía del Rake bajo, no el Rake alto como el resto de los equipos, considerando que Red Bull es un poco los pioneros en ese sentido. Mercedes con más recursos ha podido un poco recuperar lo que ha perdido, pero ya era un auto muy superior del año pasado, ahora no lo es tanto, pero conserva todavía esa paridad. En cambio, para mí, le ha afectado muchísimo a Aston Martin en este caso, porque está con la misma filosofía de bajo Rake, no vamos a volver a explicar la inclinación de la parte delantera hacia atrás, que favorece el alto Rake a estas nuevas reglas para esta temporada. Entonces, si a eso le agregamos un piloto nuevo como Sebastian Vettel, aunque está Lance Strong con experiencia, hay un conjunto de factores que han determinado, que Aston Martin no esté al nivel de Mercedes como era el año pasado, que tal vez por eso se llamaba el Mercedes Rosa. Esta vez es un Mercedes verde, por la similitud con el Mercedes, pero no en las características, o cómo se han recuperado por ahora. Han mejorado un poquito de un Gran Premio a otro, pero los pasos son más pequeños de lo que sí da el equipo Mercedes. Y ahora hay que ver si sigue Sebastian Vettel con esa racha de la Q3, en este Aston Martin. Y ojalá, esa sería una buena sorpresa también. ¿Otra más? ¿Qué tal Fórmula Latina? Hola Gis, Diego, Juan, Cristian, los saludo con gusto. Soy Rodrigo, soy de México, y mi pregunta es, si ustedes cuatro pudieran elegir tres sectores diferentes de cualquier circuito, ya sea del pasado o actual, que puedan hacer para unificarlos, y hacer un circuito que pueda ayudar a los rebases para la Fórmula 1 actual, ¿cuáles sectores se elegirían? Un fuerte abrazo a todos. Bueno, Rodrigo, muchas gracias por tu pregunta. Nos pusiste aquí a echar humo en la cabeza, porque no está fácil, y como que armas una y ya no te coincide la otra parte. Entonces, a ver, yo después de mucho darle vueltas, a ver, empecé con la vuelta a la salida de, no a tomar todo el primer sector, sino desde la salida de la Source, de Spa, hasta el final del primer sector. Es decir, bajando, luego pasando por Rousse-Radillon, y acabando antes de Lecombe. Segundo sector, es el segundo sector de Silverstone. Es decir, Brooklands a la izquierda, luego Luffield a la derecha, la antigua recta de boxes, Cops, Magots, Beckets, Chapel, parte de la recta del hangar, y a eso le pegas el último sector deportimado con los altibajos. Con la última curva mucho más rápida, con lo cual tienes mucha más recta. O sea, en Spa siempre está la dualidad, alta carga o no tan alta, porque hay mucha recta. Bueno, aquí les tocaría quitar más ala, y sería más desafiante en las zonas, en las curvas de alta velocidad, pero habría un par de frenadas fuertes, con curvas amplias, donde hemos visto tradicionalmente adelantamientos. Luego, sí, está un poco orientado a que se vea lindo también, pero que obviamente genere adelantamientos. Bien. Me puse a dibujar, ¿quién es que lo muestre? Porque yo... A verlo, es decir, los ñoños de Diego y Cristian hicieron sus mapitas, y cumplieron los que no hacían la tarea Juan y Giselle. No cumplí con la premisa de Rodrigo, porque me entusiasmé. Empecé a dibujar el circuito, y empecé a agregarle partes de otros circuitos, y no sé cuánto mide este circuito, tal vez mide, no sé, más que es para antes de la modificación, pero... A ver, lo voy a describir. Recta de Monza, ¿sí? Sí. Prima variante, ¿sí? ¿Estamos bien? Ajá, 130R. 130R. Orrush, esto es para los neumáticos. 8 y 9 de Bahrein. Recta, la Surs, la horquilla de Bélgica. Sí, ahí puede haber adelantamientos, sí. Bien. Tramo recto, más corto, Forosol. Forosol, muy lindo. Acá tenemos, Magos Beckett-Chapelle, que esa nos gusta a todos, y acá tenemos, a ver si se ve. La primera curva de Estados Unidos. La primera de Austin. Y acá tenemos la chicana de Suzuka. Y ahí estamos normalmente, el circuito, este, Cristian González-Rosa. Me encanta. Bueno, al menos tres, al menos tres puntos de adelantamiento, tiene uno más que el mío, parece. Bueno, el mío creo que es muy sencillo. Yo sacaría el DRS primero, que adelanten a la vieja usanza, y que se tiren las curvas, y que no haya tanta recta. Y para mí, un circuito que no tocaría, y lo dejaría como está, es el de Sochi. ¡Daja! ¡Cieja! Ajá. Tiene todos los componentes que uno tiene. Claro. A ver, Gisela, a vos. A ver, yo voy a empezar con la recta principal del autódromo hermano Rodríguez, llegando obviamente a la primera curva, ¿no? Y eso, o sea, es el primer sector. Después, mi segundo sector sería de spa, pero sería el primer sector real, que es lo más bonito, ¿no? O para mí. O sea, el primer sector de spa es mi segundo sector. ¿No? Y mi tercer sector sería el tercer sector de Interlagos. Lindo. Imagínense. Muy bien. O sea, la recta del autódromo hermano Rodríguez sería incluso más rápida. Claro. Ahora la pregunta es, ¿con la altura de la Ciudad de México o al nivel del mar? No, al nivel del mar. Que vuelen. Ah, bueno. Interesante. Interesante. Es más, ¿lo haría aquí en Los Ángeles? Pondría aquí el circuito. Pero un circuito está al revés. Todos serían para las agujas del reloj, ¿no? Entonces, habría que modificar la parte de Interlagos. Bueno, pero es mi circuito, Juan, así que yo... No, está bien. ¿Tú decidiste eso? Tú decidiste eso, por favor. Tú decidiste. Tú decidiste lo que... Sí, sí, sí. Claro. Si no hay que agarrar a Austin, que ahí, ¿no? Germán Tirke se copió bastantes sectores, curva 8, también aparte de... Yo hubiera puesto la curva 8 de Turquía, pero pues no es tan... No hay muchos alentamientos que... No, yo pondría la pista resbaladiza de Turquía, ¿no? Eso estaría bueno. Y el largo de la pista... ¿Cómo le quedaría? Quedaría bastante largo. El mío está sobre los 5 kilómetros y medio, más o menos. Ah, el de Cris, creo que es medio largo, ¿no? El de Cris es un maratón. 32 puntos. Son 30 vueltas en la carrera, sí. Y bueno, pero va a estar bueno, ¿no? Sí. Claro, claro. La nueva versión del Nutschleife. Que pasen más veces por la principal, hoy con la televisión, lo ves igual. Muy bien. Bueno, siguiente pregunta. Hola amigos de Fórmula Latina, mi nombre es Rolando Reynoso y los saludo desde Hidalgo, México. Saludos a Gis, a Cris, a Juan, a Diego. Mi pregunta es respecto a la trasera de los Red Bull. ¿Qué tanto rendimiento están obteniendo con la flexión que tienen? Y ahora que vienen las nuevas pruebas de la FIA, saber si las van a pasar y si no las llegaran a pasar, qué tipo de sanción van a tener. Gracias por su podcast y es un placer escucharlos y aprender de ustedes. Saludos. Bueno, Rolando, muchas gracias por tu pregunta. Lo primero que voy a decir de esto es que a mí me parece, ¿no? Que surge porque es Red Bull versus Mercedes. Porque recuerdo en los últimos años haber visto varias tomas de estas, de alas que aparentemente deflectaban mucho, particularmente el ala trasera de Ferrari. Y esto hace varias temporadas. Pero claro, ¿no? Estamos en un momento en el cual la lucha es en todos los cuarteles entre Mercedes y Red Bull. Y claro, si tú ves ese video, es evidente que hay una flexión mucho mayor del ala de Red Bull versus el ala trasera de Mercedes, es que ambas flectan y todas tienen algún grado de flexión y el reglamento da hasta un grado de flexión según las pruebas que hay en vigor hasta ahora. Van a cambiar a partir del gran premio de Francia. Entonces, a ver, yo no pongo en duda que Red Bull, pues primero ha pasado las pruebas todas hasta ahora. El tema es que las pruebas no necesariamente luego controlan lo que ocurre en la pista. Y esto es no solo hablando del ala trasera, es hablando de todas las superficies aerodinámicas que tienen esos grados de flexión y que en el reglamento estático, simplificado cómo se miden y cuánto pueden tener. Más allá de que el espíritu de la norma es que no generen este tipo de situación como la que se está viendo con Red Bull. Entonces, ahora hay que ver qué pasa en Francia. Creo que Mónaco, pues por las velocidades tan bajas, creo que no debería ser un tema, pero en Azerbaiyán sí, porque en Azerbaiyán tenemos la larguísima recta donde hay un ala de estas, sí que te puede dar bastante. Estamos hablando probablemente del tramo de acelerador a fondo más largo de toda la temporada, más de dos kilómetros. Entonces, ahí sí que podrían sacar ventaja y no dudo que la gente de Mercedes estará con todos los ojos puestos. Y ya, pues puesto el tema sobre la mesa, no dudo que Red Bull tomara correctivos. La última vez justo que, según me acuerdo, hubo alguna sanción por este tema de flexión del ala, fue, de hecho, en una carrera que cerraba la temporada, estoy hablando de Abu Dhabi 2014, descalificaron de la clasificación a ambos autos del equipo Red Bull por la flexión del ala delantera. Así que seguramente habrán aprendido la lección y no creo que vayan a jugar con fuego sabiendo que se están jugando la posibilidad de ambos títulos del mundo. Y que además esto de las flexiones de las alas no es nuevo, la flexión de las alas existe en Fórmula 1. Bueno, y ojo, que es un tema de seguridad también, ¿no? Porque si tú permites que entren en este terreno los equipos, genera una situación en la cual empiezas a romper alas traseras y la forma más fácil de perder el control de un auto de Fórmula 1 es que te quiten así de repente el ala trasera. Entonces creo que el tema va por ahí. Acordate, Diego, nada que ver con una parte aerodinámica, pero cuando las ruedas Michelin se ensanchaban a partir de un gran premio que creo que fue en Monza, empezaron a medir o a controlar los neumáticos con una caja, ¿te acuerdas? Que se metían los neumáticos a ver si cumplían con las reglas después de la carrera, porque se ensanchaban y eso generaba una superficie de apoyo mayor y empezaron controles distintos que finalmente tuvieron que cambiar un poco porque realmente se ensanchaba y salió todo a la luz por unas fotos y demás. Siempre se busca tratar de estar en el límite, como bien dicen ustedes, pero luego aparecen controles nuevos y todo vuelve un poquito para atrás. Como bien dijo Diego, si flexa un poco no la van a seguir utilizando porque el control será distinto ahora. se utilizará alguna u otra manera que seguramente los otros equipos van a ayudar a la FIA a cómo controlarlo, como pasó también con el motor y el flujo de combustible de Ferrari. Así que no creo que pase mayor. Hay una clara ventaja deportiva con este elemento y esto tiene que quedar claro. Hay menos existencia al avance, digamos el auto gana en velocidad, en lo derecho. Es como si fuera un DRS también. Sí, o sea, es visible que es más de un grado, es más de un grado que en teoría lo que permite la norma actual de la prueba que se hace. Pero si pasa la prueba, luego en la realidad hace otra cosa. Es el tema de que no están hechos los controles de forma suficiente para que al final en la carrera sea exactamente así. Solo puntualizar que el tema de los neumáticos Michelin, eso fue una jugada política de Ferrari con todo, porque era ese me acuerdo mucho porque era la lucha Schumacher-Montoya. Estaba peleando el título en ese momento. Y también de esas famosas de John Todd. Sí, sí. Quiero disculparme porque tengo una cita impostalgable y me voy a tener que ir, pero lo voy a dejar con las mejores anécdotas de Gran Premio a Mónaco. Yo me la guardo para el post-Mónaco, en mi vida mía, y el único Gran Premio es donde periodistas, presentadores, destacados, y sobre todo femeninos, se convierten en un día viernes en modelos también, ¿no? Porque ya hemos visto a Giselle. A nosotros, a Diego, a mí, a Cris nos llamaron, pero tampoco poder... Cobran muchísimo ustedes. Cobran a Mateus, un modelo profesional como nosotros no puede ir ahí. Claro, claro. En cambio, bueno. Pero bueno, los dejo y las mejores anécdotas, y me voy a hacer cargo de mi Grid Rival. Ya tengo los mandos, los controles, así que agárrense, todos, acuérdense, fin de semana, Grid Rival, ahí pego, ¡ping! para arriba. No sé si llego al primer puesto, pero voy a estar por ahí arriba. Chao, chao. Bye, Juan Itzio. Bueno, ya que nos dejó Juan, ahora sí podemos echar buen chisme de esas fiestas de Amber Lounge. Y la historia de Juan, claro, sí. La historia de Juan, la historia de Juan. No, la verdad es que es un bonito evento porque modelan pilotos, y modelan mujeres involucradas a Fórmula 1, ¿no? Ya sean a lo mejor las novias o esposas de los pilotos o las periodistas, me tocó, no creo que si fueron dos o tres años, estar ahí en las pasarelas, pero lo mejor de todo, más allá de obviamente la fiesta y la pasarela y todo, es que son pasarelas a beneficio, ¿no? Entonces, en los últimos años, si no me equivoco, Jack Stewart sabemos que tiene una fundación, entonces apoyando a Jack Stewart y a su esposa, ¿no? En todo este tratamiento y fundación. Entonces, me gusta, me gusta ese tipo de cosas porque, claro, te la pasas bien, pero ayudas. Entonces, eso es lo bonito que tiene ese evento lleno de glamour en Amber Lounge. Y, pues, vámonos a otra pregunta. Ya luego les compartiré esas fotos. Además, es lindo para contárselo a los amigos, ¿no? Claro. ¿Dónde estuviste filando? ¿Dónde estoy? Desfilaste en el Gran Premio de Monaco. Es más, en una ocasión, me acuerdo, es que yo soy muy mala para esas cosas de la farándula y demás, pero ya había yo modelado y estaba haciendo como un story de que ya estaba como sentadita viendo a los pilotos modelar y al lado de mí estaba, ¿cómo se llama este italiano súper famoso tiktokero que baila y demás? Que acaba de ser papá. Gianluca, híjole. No lo sé. Chicos, ayúdenme. No frecuento tiktokero. Gianluca Baki, o Bachi. Sí, ¿no? Sí, ya sé quién es. Y estaba haciendo un video y se acuerdan porque muchos de nuestros seguidores de Fórmula Latina siempre nos dicen que a ver si un día le invitamos a Jessica Fortunato. Entonces, yo subo mi story y Jessica, ¡estás al lado de Gianluca Baki! Y yo no sabía, pero ni de quién estaba hablándome. Yo no sabía ni de quién era. Y ella de que, dile que para que lo entrevistemos, para ver que hacía un programa ella como justo de Glamour y de la ciudad, de no sé qué. Y yo, para cuando yo leí el mensaje y ya me di cuenta, ya ni estaba yo con él. Pero ese tipo de cosas pasan en Mónaco, ¿no? De repente estás al lado de algún personaje, algún reconocido artista, y pues o estás pilas, o se te va, como a mí, ¿no? Por ejemplo. Pero antes de que se nos vaya, mejor vamos a la siguiente pregunta. Hola, amigos de Fórmula Latina. Mi nombre es Jaime Novoa, soy de Michoacán, México, y actualmente vivo en la ciudad de Austin, por lo que me encantaría saludarlos en el próximo Gran Premio de los Estados Unidos en octubre. Claro, si es que hay gente. Mi pregunta es la siguiente relacionada al Gran Premio de España. El set nuevo de medios que tenía Hamilton fue fundamental para que lograra conseguir esa estrategia y adelantar a Verstappen. La pregunta es, ¿por qué Red Bull no contaba con este set nuevo de medios adicional? ¿Fue porque ellos lo utilizaron para pasar de Q1 a Q2? ¿O fue porque desde el principio de fin de semana, Mercedes tenía un set adicional de medios más que Red Bull? Muchas gracias y saludos a Giselle, Diego y Cristian, que los sigo desde el canal Fórmula Latinoamérica, y por supuesto, Juan. Saludos. Bueno, Jaime, gracias por tu pregunta. Sin entrar mucho en detalles, básicamente. Todos los equipos tienen, al empezar el fin de semana, el mismo número de neumáticos de cada tipo, del blando, del medio y del duro. Tienen todos exactamente lo mismo. Y luego, dependiendo de cómo los uses, durante las prácticas libres, tendrás más de uno o menos de otro afrontando la sesión de clasificación. Y también, incluso, como los uses dentro de los primeros periodos de clasificación, depende también con qué te quedas para la carrera, o de lo que decidas, basado en lo que te quedó después de la clasificación, conforme a lo que elijas que puede llegar a ser tu estrategia de carrera. Entonces, básicamente, lo tenían así, y la razón principal, más allá de cómo los gastaron, o los usaron, o los seleccionaron, es porque la estrategia que visualizaban los equipos, después de los entrenamientos libres y la clasificación, era de una sola parada. Y basado en eso, Red Bull decidió tener un juego de soft nuevos, porque pensaban que solo en tal vez un evento de safety car podría llegar a entrar en juego ese segundo set de neumáticos nuevos que podrían usar, porque iba a ser en principio una carrera a una sola parada. Ya sabemos que no lo fue, pero eso cambió durante la propia carrera, y no era necesariamente lo que anticipaba, incluso el propio equipo Mercedes, antes de que se corría el Gran Premio de España. Entonces, sí, cada uno escoge basado en lo que puede llegar a ser la carrera, y los planes, pues al final, no necesariamente se ven reflejados en lo que ocurre el domingo basado en la información recolectada en las prácticas libres. Perfecto. Entonces, tenemos una más, y me parece que esta nos lleva al anecdotario, Diego. Vamos a ver. Hola, amigos de Fórmula Latina. Mi nombre es Andrés Muñoz, de la Ciudad de México. Muchas gracias por elegir mi pregunta y por compartir sus conocimientos con nosotros. Mi pregunta es, ¿qué momento icónico del Gran Premio de Mónaco recuerdan más? Muchas gracias. Bueno, Andrés, gracias por tu pregunta. Hay un montón de situaciones que vienen a la mente de lo que ha sido un Gran Premio, que se disputa, incluso desde antes de que la Fórmula 1 sea Fórmula 1, ¿no? Pasaron infinidad de situaciones, pero tengo una muy presente, que fue ese desenlace del Gran Premio del 92, cuando Mansell lo atacó por todos lados a Ayrton Senna sin poder doblegarlo, ¿no? Y creo que fue una de las situaciones que todos recordamos, que tenemos presente, incluso hasta lo pudimos ver algunos en vivo también. Me parece que es un momento icónico, como vos decís, de la Fórmula 1 en su paso por Mónaco. Y hay muchos más, ¿no? Gis, el tuyo. Bueno, es que históricamente, como lo dice Cris, pues hay millones, pero si me puedo ir un poquito más del lado personal, si me lo permiten, ¿no? Ustedes, formularos, amigos y seguidores. A mí, uno que yo tengo obviamente muy grabado, pues fue justamente el podio de Checo. Fue muy emocionante ver al mexicano en el podio, además, como lo hemos visto en reiteradas ocasiones, pues los podios e incluso la victoria de Checo nunca ha sido con un auto competitivo, ¿no? Entonces, creo que eso le agrega más valor. Encima, pues era mi cumpleaños, entonces como que se van juntando ciertos factores. Llegó Checo y hasta me dijo de que, oye, pues es tu cumpleaños, ¿no? Ahí está tu regalo, entonces. El trofeo. El trofeo, claro, me lo llevé. De hecho, ahí está la foto, me lo traje, aquí lo tengo. No, no, bueno, obviamente, pues lo que significaba ese podio. Entonces, para mí, eso fue muy especial, porque además, justo que ya lo mencionabas, Diego, en Mónaco años antes habíamos vivido uno de los peores momentos, yo creo que de mí cubriendo a Checo, que fue justo ese accidente en la Q3 de estar en el hospital, que también, para el colmo, era mi cumpleaños, ¿no? Entonces, y que tuvo también esa otra parte de la historia, que estaba Checo en el hospital, yo estaba afuera esperando, pues, ¿no?, saber cómo estaba. No sé si ya conté esa historia aquí, pero, bueno, bajó su papá y me dijo, ¿quieres ver a Checo? Y yo, sí, por favor. O sea, me dijo, ok, vende. Entonces, me quité la sudadera de, en ese entonces, Televisa para subir cual mortal, simplemente a verlo y como persona, ¿no?, y verlo y entonces entré al cuarto y se me queda así. Digo, no, no hay cámaras, no hay nada, solo vengo a ver que estás bien. Entonces, ya pásale, y si ya me enseñó que su mamá le había llevado chilaquiles de desayunar y ahí estaban todos ya obviamente muy contentos, tenía sus pruebas y después salía, pero, eh... Sí, tengo esos dos contrastes. Un grabador en el bolsillo, condido. No, 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 no. Cámara oculta. Cámara oculta. Los lentes, ¿no? No, la verdad, entonces tengo esas dos partes, ¿no?, de vivir la gloria de estar en el podio y obviamente el nerviosismo de ese accidente y la recuperación, pero qué bueno que todo salió bien y que seguimos corriendo en Mónaco. Le toca a Mejía. La de Diego nos va a emocionar, o sea que, a ver, tranquilos, relájense. No, bueno, es que yo tengo, obviamente tengo una que viví, pero otra que siempre me acuerdo bueno, por un lado, esa famosa vuelta de clasificación de escena que él luego dijo que estaba como pilotando subconsciente, ¿no? Y el contraste, pues, con lo que fue su accidente en el 88 cuando iba liderando la carrera por paliza sobre Prost y perdió, ¿no? Un poco como lo recrean también en el documental de escena lo que cuenta Ron Dennis de cómo de contrariado estaba Senna que se fue para su casa que quedaba ahí al lado de Portier donde chocó. Son cosas que recuerda uno bastante. O sea, es inevitable porque escena es el mayor ganador del Gran Premio de Mónaco en su historia y es inevitable no asociar el nombre de escena como en el recuerdo de Chris. Bueno, está este otro también. ¿Puedo hacer otro paréntesis? En el principio dije Fórmula 1 igual a Mónaco Grand Prix igual a Senna. Me faltó esa parte en la ecuación. Sí, sí, sí. Sin duda. Y bueno, por el otro lado está obviamente el haber podido vivir la victoria de un compatriota en Mónaco, ¿no? Que soñar que Juan Pablo Montoya ganara el Gran Premio de Mónaco bueno, era eso un sueño pero que se volvió realidad en su tercer intento ya había conseguido antes la Pol pero ese año no había salido desde la Pol la había conseguido su compañero de equipo Ralf Schumacher pero fue, bueno una carrera en la que al final se le dieron las cosas al final iba complicado porque el auto estaba un poco en el límite y le tuvieron que quitar algo de potencia para poder al final aguantar hasta el final de la carrera y bueno te vienen llenando los espejos Kimi Raikkonen y Michael Schumacher o sea ni más ni menos, ¿no? Pero sí el momento en el cual él cruza antes de que cruce la meta cuando él sale de la última curva de Antonio Inoyez en la transmisión que les vamos a dejar aquí escucharla pega un grito que luego a mí me dio pena cuando lo escuché porque sí no era el momento o sea se me salió la emoción es válido son y es lo más bonito Diego es lo más bonito y la gente lo recuerda obviamente en Colombia momentos únicos pero claro le dañé la narración a mi papá un poco pero bueno en Colombia se acostumbraba en ese momento para RCN Radio que bueno los triunfos de los colombianos en el exterior en grandes eventos iban vestidos con el himno nacional y fue justamente lo que sonó aunque luego sonara también en el podio pero antes también tenía que sonar ¿no? entonces un poco ese recuerdo luego pues haber podido compartir muy de cerca con Juan Pablo estuve en su casa porque él vivía en Mónaco en esa época estuve en su casa después de eso pude ir a la fiesta de todo el equipo de Williams de BMW en fin vivir eso creo que pues es un privilegio que me quedará siempre como ese gran recuerdo de haber podido ver a un colombiano ganar el Gran Premio de Mónaco que quién sabe si alguna vez se repite bueno vamos a dejarlos justamente con esa narración con esa nos vamos a despedir Diego gracias por compartirla porque seguro que más de uno se emocionará o volverá o volverá a emocionar con esta narración y pues señor host si despide el programa y manda su narración así lo hacemos bueno sí pues dejamos que la narración realmente no es mía es de mi papá de Germán Mejía porque él era quien llevaba la voz cantante yo la acompañaba en los comentarios en esa época pero pues y la narración y la emoción medida mesurada y llevada para los oyentes en Colombia era la suya la mía era la emoción desbordada en ese momento en el que era eminente que Juan Pablo Montoya iba a ganar el Gran Premio de Mónaco nos vemos después de este Gran Premio ahí los dejamos con la narración para que se emocionen y lleguen así listos para este Gran Premio chao chao curva de la piscina Villana Rascas Prenen la Rascas curva a la derecha para el colombiano curva a la derecha para se embocar a la recta principal último giro nos vamos a ir para el último giro viene ahí cruza 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 el colombiano última vuelta 177 1-16-3 para Montoya 1-17-1 para Rayconen con todo el colombiano y atrás viene Michael Schumacher dramática emocionante carrera aquí en Mónaco Colombia Montoya primero y otra vez alice el pañuelo porque sea lo que sea lloramos otra vez con ganas y con berraquera de la emoción porque Montoya está poniendo nuestro tricolor muy en alto descienden ya por la curva del gran hotel se pega Michael Schumacher para descender a la curva por tier túnel para el colombiano Juan Pablo Montoya le queda únicamente este sector rápido para desembocar a la zona de los yates curva a la izquierda para Montoya frena suavemente desliza las manos sobre su timón aferrado a la victoria el colombiano Juan Pablo Montoya viene hacia la curva de la piscina va a cruzar en esas dos últimas curvas lo cantamos lo gritamos el monse lo queremos llorar y gritar aquí el monaco viene solamente la curva rascada y prepare 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 por favor prepare por favor porque hay que sacar la bandera porque hay que emocionarse Colombia ¡Colombia! Colombia Juan Pablo Montoya ganador Colombia 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 ¡Gracias! Muy emocionado Juan Pablo En 220 países ¡Escucha nuestro himno! ¡Es tu himno colombiano! Fórmula Latina